Hay momentos en la historia que gente nunca quiere recordar. Pero así es importante que recordemos estos eventos para que podamos hacerlo mejor. El bombardeo de Cuernica fue una cosa terrible en la historia. Fue un evento horrible, cruel y violento. En el viernes 6 de abril de 1937, un pueblo en España, se llama Cuernica, fue bombeado. Para entender las consecuencias y la importancia del bombardeo, se necesita saber sobre la Guerra Civil Española. La Guerra Civil Española tuvo lugar a partir de 1936 hasta 1939. En España, había una rebelión militar en contra del gobierno republicano. Los rebeldes, que se llama Los Nacionalistas, fue un grupo aristocrático católico y liderado por General Francisco Franco. Aquí es una foto de él, y después de la guerra, se convirtió en el dictador de España. Los republicanos fue un grupo de la clase media, agricultores agrícolas y trabajadores urbanos. Los republicanos tuvo ideales en acordancia del comunismo, y la guerra fue un resultado de malestar político que había desarrollado en los años pasados. La guerra fue una lucha entre democracia y fascismo. En abril de 1937, en un pueblo en el norte de España, aquí en el mapa, los nacionalistas lo bombardearon por un ataque arreo. Cuernica es en la provincia vasca, y el pueblo tenía mucho significado para el pueblo vasco. El pueblo fue usado como un centro de comunicaciones atrás de la frente. Así, General Franco usó el bombardeo para ganar control y tener la victoria en el norte de España. El bombardeo ocurrió durante el día del mercado en Cuernica, así mucha gente estaba ahí, y había muchas víctimas. Ahora, el ataque está recordando por qué la controversia sobre tantas víctimas civiles, y aquí son algunas fotos de la destrucción total. Y puede ver que todos los edificios están destruyendo, como las casas de las personas. Y el horror y la controversia del bombardero inspiró muchos artistas. Algunos ejemplos, entre muchos, son Heinz Kiewitz, en la izquierda. ¿Quién es un alemán que murió luchando en las brigadas internacionales durante la guerra civil española? ¿Quién es un alemán que murió luchando en las brigadas internacionales durante la guerra civil? Es una declaración política contra la guerra. La pintura muestra el caos del día, y los personajes muestran el sufrimiento y devastación. En total, este evento en Cuernica fue horrible, pero algunos momentos como estos pueden recordarnos que podamos hacerlo mejor y necesitamos trabajar para proteger la vida. ¿Quién es un alemán que murió luchando en las brigadas internacionales durante la guerra civil? ¿Quién es un alemán que murió luchando en las brigadas internacionales durante la guerra civil?